¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te haría que supieras que ojalá te murieras y que desaparecieras para no verte nunca, verte nunca más. ¡Suscríbete! Te haría que supieras que ojalá te murieras y que desaparecieras para no verte nunca más. Te haría que supieras que ojalá te murieras y que desaparecieras para no verte nunca, verte nunca más. Verte nunca más, verte nunca más, verte nunca más.